Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano, para quienes no me conocen, porque ya tiene un poco de tiempo que no subo videos para etcétera, el hijo de Marco, y en este video quisiera dar un poquito mi opinión y algunos comentarios respecto del debate presidencial rumbo a la presidencia de los Estados Unidos y un poco de la controversia que ha surgido en torno a si Joe Biden debiera de ser el candidato. Por parte de los demócratas. Y de antemano señalar que creo que mi opinión va a ser un poco controversial, no lo sé. Tengo una visión de las cosas bastante diferente, creo yo, a la de la mayoría de las personas, pero pues vamos viendo, vamos dialogando y a ver qué opinan al respecto, ¿no? Bueno, yo presentarles primero que conforme iba viendo, iba iniciando este debate, sí tuve una impresión pues muy parecida a la de todos. Tuve que subir un poco el volumen de mi computadora para escuchar con mayor claridad a Joe Biden, a quien se le escuchaba una voz un poquito ronca, pues ya le está pesando la edad, a pesar de que no tiene tanta diferencia de edad con Donald Trump, pues cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Y pues por supuesto noté los silencios o los desconciertos que de repente tenía Biden. Sin embargo, a mí contrario a la mayoría de las personas, creo yo, aunque me di cuenta mientras lo veía, pues que probablemente la percepción iba a ser, no, pues que ganó Donald Trump, etc. Yo contrario a la mayoría, pues más me fui convenciendo conforme iba el debate de que, pues de que Joe Biden era una mejor opción al respecto, en comparación con Donald Trump. Y esto creo que tiene que ver mucho con, pues primero, con los riesgos que representa dar el poder primero a un individuo como Trump, quien en muchas medidas, más que ser únicamente un hombre de negocios o alguien que se dedica, pues a exagerar con el objetivo de obtener un fin, pero que todos sabemos que en realidad sí es una persona decente, por decirlo de alguna manera. No, a mí me parece, yo no comparto esa opinión con lo que tienen muchos. A mí sí me parece que esta persona ha intentado hacer muchísimas, ¿cómo decirlo? Pues políticas o toma de decisiones muy controversiales. Y que en todo caso, estas decisiones han logrado detenerse por medio del sistema, por medio de allegados a Trump, incluso muchos del mismo partido republicano, pero que entonces esto no significa que nosotros podamos decir que es una persona confiable. Particularmente, uno de los puntos que mayor molestia a mí me generó fue cuando no aceptó su derrota y empezó a fraguar intentos de golpe de Estado para permanecer en el poder, que no fructiferaron, pero que si hubieran fructiferado, tendríamos una opinión muy diferente. Y también hay que tratar de medir a las personas respecto de su intención, respecto de los hechos que en serio llevaron a cabo. Por otro lado, en lo que corresponde a Joe Biden, siempre he tenido una visión que no está tan basada en los liderazgos fuertes, en ponerle todo el énfasis a una sola persona y esperar que esta persona sea grandiosa, sea una especie de héroe, por decirlo de alguna manera. Y pues sobre esta medida y de esta forma de pensar que tengo, en la que para mí es mejor que las decisiones se tomen grupalmente, con el trabajo en equipo, con mesura, poco a poco, escuchando las diferentes opiniones, etc. Pues en esa medida yo no veo ningún riesgo, ningún riesgo de que Joe Biden asumiera la presidencia y de que pudiese tomar malas decisiones. Porque no sé si mi percepción es distinta a la de atrás y todos, pero creo que lo más que podría llegar a equivocarse debido a su edad es que necesitar un poquito de tiempo, un café, platicar con su familia y tal. Sin embargo, no tiene un talante autoritario, no tiene un talante arrogante. Parece tener muy buena idea de los temas que actualmente están ganando importante en las agendas públicas de los gobiernos, como es el cambio climático, de quien Donald Trump está completamente en contra. Que ya hablaremos de eso después, porque yo mismo me he ido. O sea, yo cuando era un poco más joven no estaba pensando que el cambio climático fuera tan riesgoso como ya después de estudiarlo más a fondo. Ya lo platicaremos en otros videos, ¿no? Pero pues muchas de las... Pues a final de cuentas Joe Biden es un político profesional con mucha experiencia, con un equipo que pues podría simplemente ayudarle a gobernar un poco como lo ha venido haciendo. Que si han habido errores, sí. Muchos también atribuibles y en los que tienen mayor responsabilidad otros actores, ¿no? Y en esa medida pues también señalar, yo ni siquiera estoy seguro de que fue escuchando a Donald Trump de que auténticamente esté en contra de los abusos que se han cometido por parte de Vladimir Putin en Ucrania, ¿no? Entonces no sé qué clase de acuerdo haría, si es que haría un acuerdo. Porque además, como siempre, los populistas presumen que pueden arreglar todo en dos, tres segundos cuando la realidad no es así y cuando si en serio se arreglara en dos, tres segundos pues a lo mejor no se arreglaría correctamente, ¿no? Una clase de acuerdo en la que, por ejemplo, como lo que propone Vladimir Putin se quedara con medio territorio de Ucrania, pues no me parece un acuerdo correcto, ¿no? Pues entonces por el contrario, incrementar el financiamiento Ucrania a tal magnitud que este... porque en realidad como porcentaje del Producto Interno Bruto los países desarrollados no están dando tanto dinero como el que podrían gastar. Entonces generar tanto apoyo económico que perdiera Rusia rápidamente, ¿no? ¿Por qué eso o no? Pero bueno, este... y cada quien tiene sus distintas visiones de las cosas. Sin embargo, yo lo que considero es sí, sí es cierto que este... pues que tiene este cierto deterioro por la edad. Y también hay que contemplar factores de la real política, ¿no? Pues varios de... están exigiendo... están presionando muy fuerte para que se... pues se baje de la contienda, ¿no? Esto puede ser bueno, puede ser malo. En cierta medida, si se queda en la contienda, pues los que sean demócratas pues tienen que aceptarlo como su candidato y dejar de presionar, ¿no? Pero por otro lado, si... este... si la presión es lo suficientemente fuerte es probable que habría otros... otros perfiles que también pudiesen ganar la presidencia. A mí me parece el de Biden un perfil seguro. Pero en efecto hay... hay posibles candidatos que son más jóvenes como, no sé, podría ser Kamala Harris, etc. Quien también ha tenido este... un poco de... ha perdido un poco de popularidad que había ganado antes de tomar el cargo de vicepresidenta. Pero... pues habría que contemplar, ¿no? Por un lado, pues puede... si la presión es muy fuerte puede a lo mejor generarse algo bueno. Por otro lado, me preocupa que sea demasiado fuego amigo, ¿no? Pero bueno, ya... ya iremos viendo. Estas son un poco mis... mis breves opiniones. Ya a lo mejor más adelante un video, este... y un poquito... con un poquito de más producción. Pero, pues no quería dejar que se me pasara dar estos comentarios, ¿no? Pueden decirme su opinión. Creo que en este caso no van a estar muchos de acuerdo. Pero, pues... quería expresarlo de todas maneras, ¿no? Nos estamos viendo. La receta de todas maneras La receta de todas maneras La receta de todas maneras Es decirme su opinión Sab takiej lo mejor ững la escreta de todas maneras ¿De qué deas? Solamente obviamente